Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver qué jugador del Barça sale del equipo y es que se ha hecho oficial hoy mismo y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la segunda parte de las noticias del Barça de hoy. Vamos con varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos a ver más información chicos, a analizar esta primera noticia y es que Wijnaldum se acerca al FC Barcelona. El holandés fue uno de los fichajes que Ronald Koeman pidió cuando llegó al Barcelona. El entrenador de Zandam quiso que los culés cerraran la incorporación de su compatriota, que termina contrato este mismo 2021. Se habló durante semanas del fichaje, pero finalmente los azulgrana no se decidieron por temas económicos. El Liverpool pedía demasiado y los culés no estaban en disposición de gastar ese dinero. El centrocampista por lo tanto se quedó en Anfield, donde sigue siendo indiscutible para Jurgen Klopp. El técnico alemán no ha dejado de contar con él a pesar de su situación contractual y ha sido titular en 20 de los 24 encuentros que ha disputado con el conjunto inglés esta campaña. El neerlandés es una pieza clave para el ex del Borussia Dortmund y no va a dejar de serlo porque termine contrato en verano. De hecho, el germano quiere que Liverpool renueve como sea a Wijnaldum, pero todo indica que no lo conseguirá. En todos fichajes aseguran incluso que el mediocampista habría rechazado la última propuesta que le ha llegado para quedarse en el equipo red. Esto se debería a que no está contento con lo que le ofrecen y además que su gran objetivo es acabar en el Barça en verano. Mientras tanto, en el Barcelona siguen pendientes de Jorginho, que continúa siendo un jugador muy apetecible. Koeman no se olvida de su compatriota y es uno de los futbolistas que quiere para este mes de enero o para el verano de este 2021. Por lo que han dicho los precandidatos, el técnico podría continuar la temporada que viene para darle continuidad a su proyecto, por lo que en ese caso la llegada del de Rotterdam podría ser muy probable. Hay que recordar que el jugador es libre de negociar con el equipo que quiera desde el pasado 1 de enero. En otras palabras, el Barça podría firmar un precontrato con él para que se comprometa a jugar completamente gratis en el Camp Nou a partir de julio. Esto, no obstante, quedará en manos del próximo presidente que deberá decidir si Ronald Koeman continúa y también qué fichajes hace para reforzar la plantilla. En este caso, hacerse con Wijnaldum sería incorporar a un futbolista tremendamente útil para cualquier club del mundo. El neerlandés aportaría carácter físico, llegar de dinamismo a un medio campo azulgrana que precisamente adolece de todo esto en muchos momentos. Técnicamente está lejos de estar entre los mejores, pero compensa su falta de calidad con otros aspectos muy necesarios del juego. Como complemento de lo que hay, podría ser un gran fichaje que además, como decimos, llegaría totalmente gratis. Por tanto, chicos, así está la situación con Wijnaldum. Vamos a hablar ahora, chicos, de Martin Bradwhite. Y es que Ronald Koeman está evidenciando su confianza hacia un hombre que en teoría estaba llamado a ser un actor secundario en lo que se refiere a los planes del Barça 2021. Sin embargo, se ha ganado su sitio en el once titular de Koeman a base de sacrificio y trabajo en la sombra, demostrando con creces que puede pasar de ser un secundario de lujo a convertirse en un actor principal. Hablamos de Martin Bradwhite, un ariete que, dicho sea de paso, estaría siguiendo a rajatabla los consejos de una auténtica leyenda y gran partícipe en la consecución de la segunda Champions. En la historia de la entidad culé, Enric Larsson, el sueco, ayudante del entrenador neerlandés, se siente entusiasmado por el compromiso y la aportación sobre el tapete verde del que fuera killer del Leganés. Por ahora, el internacional con Dinamarca se ha ganado la confianza de Ronald Koeman, al tiempo que parece despertar la simpatía de la exigente María Azulgrana. Es evidente que la sombra de Luis Suárez, ahora en el Atlético de Madrid, es y seguirá siendo alargada en la ciudad condal, aunque Bradwhite puede presumir de haber relegado a la suplencia a todo un campeón del mundo con Francia como Antoine Griezmann. Así las cosas, tal y como indican los compañeros del diario Sport, Bradwhite disfruta siendo el 9 de referencia del FC Barcelona. Por tanto, chicos, Martin Bradwhite, gracias a su sacrificio en el terreno de juegos, está ganando un puesto de titular. Vamos a hablar ahora, chicos, de Aleñá, Carles Aleñá, que ya se ha hecho oficial, jugará en el Getafe. Y es que los getafenses y el Barcelona han hecho oficial en la mañana de hoy el acuerdo alcanzado para la cesión hasta final de temporada del centrocampista español, que tendrá en el Coliseum Alfonso Pérez a las órdenes del técnico José Bordalás los minutos que parecían imposibles en el conjunto azulgrana a las órdenes del holandés Ronald Koeman. Comenta así al comunicado, Carles Aleñá es nuevo futbolista del Getafe. El club ha acordado con el Barcelona la llegada del mediocentro en forma de cesión hasta el final de la presente temporada. Formado en las categorías inferiores del conjunto azulgrana, ha jugado 44 partidos con el primer equipo. La pasada temporada jugó a préstamo en el Real Betis. En su palmarés figuran una liga y dos copas del rey. Es internacional sub-21 con la selección española, así como decimos desde el comunicado que ha emitido el Getafe a través de su página web. El canterano azulgrana ya vivió en su momento una cesión similar al Real Betis durante el curso pasado, teniendo ahora la oportunidad de ser una pieza clave en el centro del campo del Getafe, que vive actualmente una situación delicada que puede incluso poner en la calle a un bordalás que de momento ha sido el valedor de la llegada a la capital, de una leña que veremos hasta dónde es capaz de llegar con el club azulón y si tiene opciones para volver a jugar en el Barcelona a partir de la próxima temporada. Por tanto chicos, ya se ha hecho oficial después de varios días en los que ya se rumoreaba. Vamos a acabar hablando chicos, ya para finalizar, de Leo Messi y las palabras de Pochettino sobre el argentino. Después de todos los rumores, Pochettino ya habla como entrenador del Paris Saint Germain. El argentino fue presentado en la entidad francesa y como no podía ser de otro modo, fue cuestionado sobre los rumores que acercan a Messi a la capital francesa. Al técnico le preguntaron si el 10 del Barça sería un buen regalo de Reyes, aprovechando la víspera de la noche más mágica del año. Y el bueno de Mauricio salió airoso de la situación con una respuesta de agradecimiento. Y es que para Pochettino ya es bastante premio el haber regresado al Paris Saint Germain. Y comentó, ya Papá Noel ha hecho un gran trabajo y me ha dado la posibilidad de fichar por este gran club. Todos los rumores los vamos a dejar para más adelante para cuando estemos más asentados. Cualquier buen jugador será bienvenido obviamente. Con Leonardo estamos en contacto diario, trabajamos codo con codo durante 12 horas. Por supuesto el club está al tanto de las posibilidades que hay en el mercado. Tenemos un gran abanico de jugadores y tomaremos la mejor decisión, agregó el entrenador. Por tanto chicos, por ahora se desentiende del futuro de Messi un Mauricio Pochettino que a la vez dice que estaría dispuesto a recibir a jugadores de gran nivel. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!